Suponiendo que funcione la famosa tarjeta, etc., ayudaría a la gente que lo usa dos veces diario, cuatro veces diario, que esa parte creo que, insisto, suponiendo que funcione sería avanzar, pero no ayudaría con el tema de aumentar la oferencia. Eso lo que viene es que el 8% que lo utiliza, la gente que lo usa cuatro veces diario, pues haría un cierto beneficio, pero no aumentaría el 8% de la gente que lo utiliza. A nivel nacional andamos en 42%, andamos de los municipios más bajos de todo el país, y esta medida de tener el transporte más caro del país, ineficiente, llega a la hora que quiere, en mal estado, no va a ayudar a que aumentemos esa oferencia. Y por otro lado, me preocupa que otros temas que todos sabemos que son parte fundamental del proyecto, como el transporte pirata, no se tocó, no se tocó. Y este discurso que escuchamos ahora, lo hemos visto en el primer aumento, en el 2004, con Jaime Díaz, que lo aumentó de 4 a 7, en el segundo aumento, que tuvimos con Rolfo Aldez, que lo aumentó de 7 a 9, en el tercer aumento, que tuvimos con Pancho Pérez de Jada, que lo aumentó de 9 a 11, en el cuarto aumento, que tuvimos con la segunda opción de Jaime Díaz, que lo aumentó de 11 a 13, que obviamente yo voté en contra. Y este quinto aumento, donde en 14 años se ha aumentado de 4 a 15, 50, casi cuatro veces aumentado, no tiene ninguna relación inflacionaria. A final de cuentas, los tres ejes principales, que es el gobierno municipal, el gobierno general, los transportistas y los ciudadanos, en los cinco momentos, siempre el que se le carga la mano es al ciudadano, partiendo de que ahora sí va a haber 10% para discapacitados, y ahora sí va a haber camiones nuevos, y ahora sí va a llegar a tiempo. Entonces, bueno, partiendo de la cuestión histórica, ¿por qué no hacen esos cambios que se mencionan? Y luego, de alguna manera, los ciudadanos pueden estar más contentos con un posible análisis de aumento.